La Comunicación de la Comunicación La Comunicación de la Comunicación 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 ¡Venga! 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 esas son luchas, pero no eran tan luchas... ¡Venga, Sustidori! ¡Aupa Neskak! ¡Aupa Manolo! ¡Venga Mati! ¡Aplausos! ¡Esta ánimo! ¡Horraintzato sin gustiori de bai! ¡Zuek! ¡Korrikagitan egen un baitere gustior! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Daloaz! ¡Amel! ¡Venga! ¡Ester esta semana! ¡Aupa! ¡Ekeidoya! ¡Ánimo! ¡Ánimo Nescax! ¡Aupa Fernando! ¡Amendoa Fernando Eri! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Venga! 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 Venga Roberto. Venga Juan Alday. Venga Sigol. Aupa Sigol en ala. Aupa Andergui Zapola. Venga Juan. Aychieve Dulciola. Ayberta Ra. Lourdes Soñar Zaval. Lourdes Soñar Zaval. Miquel Mujicareki. Venga Igor. Eeeeh... Zalde... Zalde... Zalde Kakó. Zalde Kakó. Zalde Kakó. Venga. Eta venga. Aupa Iñaki. Venga Iñaki. Aupa Nezgak. Venga Igor. Aupa. 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 A maintenant. A Зalde Politikwenong. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! ¡Ain, su gente! ¡Cosquire un de esta, o de esta madre! ¡Dontoro de ti! ¡Aplausos! 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 Gracias.